Hola. ¿Para atrás? Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, lo que voy a contar un poco, es de un proyecto que tiene que ver con calidad de servicio y performance del servicio que llegan los clientes. La verdad es que la mayoría de los que están acá, me imagino que encaran este problema de la performance y la calidad de servicio desde la infraestructura y desde las configuraciones de los equipos que tienen en la periferia o en el core. Pero en este caso y este proyecto, nosotros lo encaramos desde el punto de vista de los peers que están directamente hablando entre ellos y del control de la congestión. No trabajándolo desde la infraestructura, con algo así como podría ser AQM, por ejemplo, sino desde el algoritmo de control de congestión en los extremos. Bueno, los algoritmos de control de congestión realmente es algo que usamos todos, los servidores, los clientes, todos los... Y está y yo supongo que la mayoría asume que funciona y no es un tema que nos planteamos, pero en realidad es un tema que afecta mucho y que es responsable... Los algoritmos de control de congestión son responsables de uno de los problemas importantes en la calidad del servicio que existen los clientes. Y realmente no nos damos cuenta, no lo tenemos tanto en consideración. Pero bueno, los algoritmos de control de congestión, los clientes generalmente y la mayoría de ellos, los que vienen instalados por default en los sistemas operativos, tienen dos objetivos principales y eso tratan de mejorar. El primero es la maximización del throughput de las conexiones y el segundo es minimizar las pérdidas, que es lo que tradicionalmente se llamaba disminuir la congestión, tradicionalmente eso era disminuir las pérdidas. Y la tecnología de los algoritmos de congestión o los criterios utilizados en los algoritmos de congestión más comunes, están basados más que nada en la detección de pérdidas. Los criterios que usan para ajustar los ritmos de transmisión tienen que ver más que nada con la detección de pérdidas. Entonces tienen mejor o peor lógica para detectar antes o después las pérdidas y cómo las tratan y todo. Dos ejemplos típicos que vienen instalados por default en los sistemas operativos es Qubik, que es el que viene en Linux, y algunas variaciones de Reno en Windows. Pero son los dos más comunes que van a encontrar tanto los clientes como los servidores. Y son los causantes de muchos de los problemas. ¿Y qué son estos problemas? Vamos a ver cómo se ven un poco esos problemas. Esta es la única de los slides que voy a meterme un poquito en el detalle y después va a ser un poco menos detallado. Si vemos el primer gráfico, ahí lo que estoy mostrando es la evolución de la cantidad de datos en viaje que mantienen varias conexiones que comparten un cuello de botella. Tanto Reno como Qubik, que son los estándares en los sistemas operativos, muy rápidamente hacen crecer la cantidad de datos en viajes, explorando cuántos datos puede almacenar la red en viaje, hasta que llegan a desbordar el cuello de botella y empiezan a perder paquetes. La primera conexión, que es la que está violeta, muy rápidamente no se llega a leer el tiempo en el eje de abajo, en el eje de la evolución, pero rápidamente crece hasta generar pérdidas y después se genera ese pico que se ve ahí. Y el otro pico, las conexiones que llegan después, llegan con mucha desventaja, porque la primera tiene inundado el cuello de botella de paquetes y las conexiones que llegan después no tienen mucho lugar allí y encuentran pérdidas mucho antes. Entonces, la primera se queda la mayor parte de la capacidad y además, todas las otras, incluyendo la primera, encuentran un run trip time que es muy grande. Este tiempo de latencia es mucho más grande que el tiempo natural de latencia que habría por el camino que hay entre un extremo y el otro. Generalmente los tiempos que uno mide con ping no son representativos de los que después experimentan las conexiones reales. El tiempo es que uno mide con ping, a veces o no, se encuentran con el cuello de botella inundado, pero las conexiones naturalmente inundan y después todo lo que pasa por ahí y que va a compartir con ellas va a quedar muy retrasado. En el gráfico al lado se ve la evolución del run trip time de todas las conexiones que están compartiendo ese cuello de botella. La primera y todas las demás. Y todas ellas, no sé si esto tiene un señalador, ahora ahí. Bueno, todas ellas están muy por arriba de la raya gris, que sería el mínimo que podrían lograr. Pero esto es lo típico que ocurre siempre. Bueno, como les contaba antes, una forma de encararlo es poner AQM en los dispositivos dispositivos donde se generan estos cuello de botella, que muchas veces están en los dispositivos del proveedor que fuerzan la calidad de servicio, digamos, lo que fuerza en el contrato del cliente y que lo limitan al cliente ahí en la velocidad. Ahí generalmente es donde se producen la mayor parte de estos cuello de botella. Bueno, ¿y qué produce este aumento de la latencia? Generalmente la conexión que produce la latencia es una conexión larga que no lo sufre tanto. Las que sufren el tema de la latencia son las otras conexiones que lo van a compartir. Y esto puede pasar no solamente con otros usuarios que están compartiendo conmigo, que estoy transmitiendo esta conexión larga, sino que puede pasar con las propias conexiones del usuario. Y el usuario normalmente tiene muchas conexiones. Entonces puede ser que el usuario tenga una conexión larga en la cual está actualizando datos o bajando video o algo. Y en paralelo baja una página web. La página web tiene muchas transacciones cortitas de request, response. Cada una de ellas mucho más afectada por la latencia que por el throughput. Son cortitas transacciones para objetos pequeños. Una página web puede tener 200 objetos entre gráficos, javascripts y cosas. Y sin embargo, y todas cortitas de request, response. Todas sufren el ramo de trama que hubo otra conexión le generó a estas en su cuello de botella. Bueno, el tema, ¿por qué se siguen usando los algoritmos de control de congestión tradicionales que generan mucha acumulación de paquetes en la cuello de botella? ¿Por qué siguen tanto tiempo? Hay otras alternativas. Bueno, la verdad es que la porción de la capacidad disponible se va a repartir entre los que están compartiendo ese cuello de botella. ¿Cuál es la conexión que se va a llevar la porción más grande de todas? Bueno, la porción de la capacidad que se lleva una conexión resulta proporcional al porcentaje de ocupación que hace en la cola de salida del cuello de botella. Entonces, la verdad es que si uno lo opina nada más que desde el punto de vista del throughput, las conexiones individuales tienen poca motivación para liberar esa cola en el cuello de botella y van a preferir inundarla porque si la inundan se llevan una porción más grande de esa capacidad. Y se la sacan al resto. Entonces, la verdad es que mientras el criterio sea solamente throughput, es como una lucha sin cuartel. El que inunda peor ese cuello de botella se va a llevar la tajada más grande. El tema es que hay otros objetivos de la calidad del cliente como la latencia. Que por la alta latencia produce la renderización lenta de páginas web con muchos objetos y transacciones lentas. Entonces, pero hay otros, ya hay, digamos, no es que este problema no fue atacado, sino que sí fue atacado por una colección de algoritmos de congestión que son sensibles a la latencia. En general, la mayoría de estos algoritmos que son sensibles a la latencia fueron clasificados en una categoría con título no muy lindo, que es Less than Best Effort Congestion Control. ¿Por qué Less than Best Effort? ¿Por qué menos que mejor esfuerzo? Pues justamente al no inundar, digamos, si otra conexión viene y lo inunda, se quedó una porción más grande y entonces quedaron como llamadas, algoritmos, Less than Best Effort. Y hay casos como Less than Best Effort. Bueno, Less than Best Effort, por ejemplo, es uno que utiliza Apple para las actualizaciones en el background de otras aplicaciones. Generalmente esas aplicaciones en el background no les molesta hacer Less than Best Effort porque quieren que las aplicaciones que están en vivo, que usa el usuario y que está sintiendo y que realmente le importa la latencia, le quiten prioridad a cosas que no importan tanto la velocidad como actualización. Ahora, ¿cuál es la alternativa a Less than Best Effort? Bueno, nosotros encaramos esto con un comportamiento adaptativo. ¿Qué es un comportamiento adaptativo? Bueno, vamos a hacer así. Mientras haya posibilidad de disminuir el problema de buffer bloating, es decir, mientras estemos compartiendo el cuello botella con conexiones bien comportadas, vamos a cuidar de no inundar el cuello botella y tomar solamente, digamos, una pequeña porción pero que sea suficiente para alcanzar la capacidad disponible. Pero si estamos compartiendo con conexiones mal comportadas que inundan todo, entonces vamos a volver al comportamiento tradicional y lucharle de igual a igual a la otra conexión que sería la situación tradicional. Ahora, una de las cosas importantes de un algoritmo es, bueno, ¿en qué se basa el feedback sobre las condiciones de la red? Yo creo que el elemento más innovador o distinto de lo que es nuestro algoritmo de congestión al resto de otros algoritmos de congestión es la herramienta que usa como feedback para medir el estado de la red. Y además, esta herramienta sirve no solo para algoritmos de control de congestión, sino para hacer estudios también del estado de la red y del estado del cuello de botella en forma remota, sin acceso administrativo al cuello de botella. Entonces, la herramienta que usamos para feedback es una variable que calculamos de forma indirecta y que se puede calcular tanto desde el lado del receptor como del sender. En nuestro caso, tenemos dos simpleizaciones del algoritmo. Hoy voy a hablar más del lado del sender, pero también tenemos por el lado del receptor. que es una variable que mide el efecto en el rate de transmisión causado por variaciones en la cantidad de paquetes en viaje, la cantidad de bytes en flight. El efecto relativo, digamos, el efecto de cómo variar. Uno varía proporcionalmente tanto la cantidad de bytes en viaje, cómo varió proporcionalmente el rate resultante por eso. Esa variable, ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Por qué usamos esa variable? Porque encontramos que está muy relacionada con la porción que tiene la conexión de la capacidad total en el cuello de botella. O sea, esta variable, quizá una vez que está calculada, da un valor que es, digamos, uno menos el porcentaje de la capacidad que tiene la conexión del cuello de botella. Entonces nosotros estamos basando el comportamiento que vamos a tener en el conocimiento de la porción que le toca a esta conexión de ese cuello de botella que está compartiendo con otras. Ahí lo que se ve es la curva, bueno, cuando todas las conexiones que comparten no tomaron la capacidad disponible, esta variable la calculamos y da uno. Siempre da uno y sabemos que si la capacidad disponible no está tomada, bueno, hay que ir por más. Hay que aumentar el ritmo de transmisión y la cantidad de bytes en viaje. Cuando empieza a bajar, quiere decir que la conexión está tomando una porción cada vez mayor de ese cuello de botella. Entonces en base a eso vamos a tomar alguna decisión de aumentar o no la voracidad por capacidad del lado que está transmitiendo. Bueno, ¿por qué es esto? Nosotros estamos usando esto para agregar dos objetivos más al volumen de control y congestión. Estaban los dos primeros que eran optimizar surplus y minimizar pérdidas que son los tradicionales. Le agregamos dos más. Uno que es minimizar la latencia mientras esto sea posible porque a veces no depende solo de nosotros, sino del resto de las conexiones. Y la otra, que la capacidad se reparta de forma justa entre las conexiones que llegan al cuello de botella. Y además, como les conté antes, con un comportamiento adaptativo. Mientras sea posible evitar la inundación o el buffer blot del buffer, vamos con este comportamiento. Cuando no es posible porque ya está totalmente inundado, volvemos al comportamiento de cúbico, de remo, que es el tradicional. Bueno, inicialmente este lo hicimos, este lo hicimos de una manera muy poco común. Es decir, que en lugar de enfocarnos en optimizar el tráfico saliente desde los servidores o de las máquinas, nos enfocamos en optimizar el tráfico entrante a las máquinas. Esto se llama control de congestión desde el lado del receptor. Receiver side congestion control. Esto lo hicimos en 2006, llamada ETF, y lo venimos utilizando en los proxys de la universidad para optimizar el tráfico entrante. Y es compatible con senders que tengan cualquier algoritmo de control del otro lado. Está basado en, o sea, estamos limitando de cierta manera el aumento de la cantidad de veces en viaje del sender a través de la ventana de congestión y la medición de esta variable del lado del receiver. Y es, por supuesto, una adaptación al sistema operativo que lo implementa, en nuestro caso, Linux. Todo lo hicimos para Linux. Pero, gracias a Frida, volvimos a retomarlo esto para hacer una versión. Nosotros tuvimos financiación de Frida para volver a extenderlo esto y hacer una versión para el tráfico saliente de los servidores que sería la mayoría de los algoritmos de control de congestión están hechos para el tráfico saliente y implementados del lado del receiver, del sender. Esto fue lo que empezamos a hacer en 2020 con el apoyo de Frida. Bueno. Ahí está. Bueno. Un poquito los detalles. Después vamos a ver, digamos, un poco los resultados que salen de todo esto. Ahí estamos con un poco los criterios que usa el algoritmo. Cuando la capacidad disponible común a las conexiones que llegan a un cuello de botella no está alcanzada, ahí el algoritmo crece como las versiones comunes de los algoritmos de congestión, como Reno, como Kubik. Cuando está alcanzada y están compartiendo y se llegó a tapar el recurso común que es la capacidad disponible en el cuello de botella, ahí depende. Cuando nosotros sensamos una capacidad, que la capacidad de la conectión es un pequeño porcentaje de la capacidad total, seguimos creciendo en forma regular. Pero cuando sensamos que tenemos una porción de la capacidad importante, ahí limitamos el crecimiento de la conexión. Es decir, no tratamos de empujar al resto de las conexiones a tirarlas afuera del cuello de botella, sino que tratamos de que lo compartan de la manera justa, más justa posible. El único tema complicado es que estamos estimando las condiciones de cuello de botella, la porción que nos toca, pero no sabemos exactamente la cantidad de conexiones que están compartiendo junto con nosotros. Así que eso da un poco ruido, un poco de... Hay que utilizar una heurística en base a lo que se estima, que son las cantidades de conexiones, pero esa parte ya es estimada. Bueno. Esta versión para tráfico saliente también la hicimos para Linux y es un módulo de carga dinámica. Para tráfico entrante es un poco más complicado porque había que tocar, tuvimos que tocar, digamos, el stack core, digamos, el stack fuente de Linux. Pero para la versión tráfico saliente lo generamos como módulo de carga dinámica, así que se puede levantar en cualquier Linux muy, muy, muy fácilmente y se puede hacer para todas las conexiones del servidor o de la máquina o para conexiones individuales si es que hiciera falta. Así que lo hicimos, lo intentamos en general en arquitectura 686, pero puede ir para cualquiera y compila para cualquier Linux con la versión mayor a 5,9. Bueno, entonces a nivel laboratorio hicimos todo el testing, pero ahora en esta etapa nos interesa y nos interesa mucho también invitar también a colaborar en lo que es el testeo en forma masiva, en data centers y cosas y en entornos de carga masiva, porque más allá, digamos, del comportamiento en laboratorio y en condiciones controladas es muy bueno, en condiciones masivas es mucho mejor y realmente la aceptación y difusión de los algoritmos de control de congestión lleva bastante tiempo y requiere de la mucha experiencia que se ha utilizado y del feedback ese de cómo es utilizado el Internet en general. Esto ya lo comentábamos antes un poquito. Bueno, les cuento un poco cómo responde. En principio, ahora, este lo estuvimos probando extensivamente en los servidores de la universidad para tráfico saliente de servidores web. Bueno, entonces, para conexiones cortas, que son, bueno, todas las transacciones para una gran cantidad de objetos que hay normalmente en las páginas alojadas en servidores, se ve que los run trip times obtenidos para transacciones cortas son parecidos entre los algoritmos tradicionales como Kubik, que es el estándar de Linux y el de Palermo. Lo mismo para el throughput obtenido, para conexiones cortas, son parecidos. Pero cuando las conexiones se empiezan a extender y a ser más largas, la latencia del run trip time, digamos, de Kubik, empieza a ser bastante más grande. Las conexiones largas de Kubik inundan y generan este problema del buffer bloat donde los run trip times son mucho mayores a los run trip times medidos por ping, los que uno se imagina que son run trip times. Realmente mucho mayores. Y, en cambio, el run trip time obtenido cuando está activado el algoritmo de control de congestión Palermo en los servidores, es bastante más bajo, como 50 o 55% más bajo que cuando está utilizándose Kubik. Y, en cuanto al throughput, por cuanto que los servidores no están con el algoritmo de Palermo activado, el throughput es un poco menor. Puede ser un 30% menor para conexiones largas. ¿Por qué es un poco menor? Bueno, porque deja de, dentro de la ecuación a optimizar, ya no es solamente throughput lo que está optimizando, sino está optimizando throughput y latencia y distribución justa de la capacidad. Entonces, va a obtener una capacidad un poco menor para cada una de las conexiones. Pero, por otro lado, mejora la distribución de la capacidad, es decir, que el resto de las conexiones no las ahoga y mejora mucho el run trip time. Hay un trade-off, hay un trade-off en esto, es que activar el algoritmo de control de congestión Palermo evita problemas a las conexiones transaccionales a cambio de bajar un poquito el throughput medio, pero un poco. Yo creo que los problemas de latencia pueden ser a veces bastante serios para determinados tipos de servicios transaccionales y mejoran mucho, en este caso, mejoran 55% los tiempos de latencia contra empeorar un poquito como 30% de los tiempos, los throughputs obtenidos. Así que, en ese trade-off, para nosotros, no cierra. Bueno, entonces, esto es un poquito lo que contaba recién, que recién mencionaba que puso el 20 o 30%, pero dentro de lo largo de las conexiones, lo que se sacrifica cambió de mejorar el run trip time bastante. ¿No es cierto? Bueno. Bueno, como conclusiones, para nosotros, y entendemos esto, y un poco invitamos a testear en volúmenes grandes y de los centers, este algoritmo de control de congestión, y nos ofrecemos, por supuesto, ayudar a instalarlo, que es algo muy fácil, y a testearlo y compartir los resultados. Para nosotros es una opción válida para mejorar la performance de tráfico saliente de servidores, ahora esta versión de algoritmo de control de tráfico saliente. Es una alternativa válida a, a veces, la complicación de trabajar sobre la infraestructura de ruteo y de la administración inteligente de colas, o sea, trabajar directamente de los sistemas operativos de los servidores y en el algoritmo de control que utilizan, en lugar de trabajar sobre la infraestructura. Son estrategias alternativas para atacar el problema, pero ambas válidas. Esta es una, yo creo que es muy buena. Actualmente estamos trabajando y estudiando los temas que hacen a la robustez del algoritmo, porque en distintas condiciones, a distintos comportamientos, y todas requieren bastante testeo, pero está andando bastante bien. Incluso lo hemos comparado con otras opciones también que buscan los mismos algoritmos como BBR, no se conocen. BBR es un algoritmo de congestión que es el que usa Google para Quick, que está extraído de Quick y puesto dentro de TCP, es una opción también válida. El algoritmo nuestro de control de congestión para el armo es compatible con el de Quick y con el BBR, en el sentido que pueden convivir en un cuello de botella y obtienen performances similares y distribuyen entre ellos de forma similar. Quiere decir que tienen objetivos similares, van en caminos similares. También vamos a tratar de proponerlo para que pueda ser distribuido en forma estándar y no requiera ser instalado a mano por los administradores. En eso también estamos. Bueno, quería por último agradecer a Frida, que la ayuda de ellos fue importante para poder trabajar en esto y poner la dedicación y tiempo de los equipos que trabajaron con nosotros. Y bueno, si hay preguntas, con mucho gusto. Alejandro, gracias por tu presentación. Tenemos tiempo para una pregunta en sala. No hay preguntas online, ¿verdad? Bueno, no tenemos preguntas en sala, así que te agradecemos mucho tu presentación. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Alejandro. También quiero agradecer a Mariela por...